¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina ¿Qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos redondita le salía Pero una arepa en sus manos redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano ¿Qué iba a saber mi abuela? De manicure y pedicure Si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul Si mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos redondita le salía Pero una arepa en sus manos redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? Lo que era una arepa en sus manos redondita le salía Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? Pero una arepa en sus manos redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? De política barata Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata ¿Qué iba a saber mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo Que para sus nietos soñaba Que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos redondita le salía Pero una arepa en sus manos redondita le salía Pero una arepa en sus manos redondita le salía Pero una arepa en sus manos redondita le salía